Nosotros básicamente creemos lo siguiente, o sea, lisa y llanamente las retenciones son muy mal impuestos, nosotros estamos viendo como en Europa los competidores protestan para que no le bajen los subsidios y acá la protesta es porque hay un impuesto más que el que paga el común de la gente, que son las retenciones. Es un impuesto distorsivo que realmente no incentiva la producción y ataca el principal productor de dólares, digamos, que tiene la Argentina. Entonces en esos términos es un impuesto complicado que creemos que no ayuda. Pero más allá de eso, bueno, hoy hay un esquema complicado de devolución de retenciones que exige una burocracia bastante complicada porque yo diría, ¿para qué me vas a quitar si después me vas a devolver? ¿No es cierto? En los estratos de los productores que van a tener devoluciones de retenciones. Eso por un lado. Y por el otro lado, hablando de Santiago específicamente, acá hay muchos productores de economía regional que no son commodities, o sea, que no afecta, no lo afecta directamente porque lisa y llanamente, como no se exporta, no tiene retenciones. Entonces, en esos términos, un productor de zanahoria no hace diferencia, digamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que ver cómo funciona. Y lo que sí es importante es que, digamos, a las economías alejadas de los puertos, específicamente lo que es soja, esos tres puntos significan un 10%. Y un 10% mayor de retenciones hace que algunas zonas se conviertan en inviables. Esta es la realidad de las cosas y esto no es política, no es ideología, sino que es números. Cuatro más cuatro es ocho y no pasa de ahí, ¿no? ¿Podría acotarse un poco la cantidad de producción, justamente pensando en esto que mencionas? Yo, nosotros pensamos que sí, porque ¿sabes qué? Es muy probable que por ahí no baje mucho el área de siembra, ni ese tipo de cosas. Pero sí que bajen rendimientos porque la inversión sea más chica. O sea, se invierta menos, al invertir menos en insumos, fertilizantes, ese tipo de cosas, vas a tener menores rendimientos, con lo cual el volumen global puede llegar a ser menor.